Música Bueno, hasta ahora por lo menos voy llevando las cosas bien Vamos preparando para armar el stand y para ir de vuelta a competir a ver que pasa El año pasado vos también fuiste conmigo y bueno, viste como era Todo como se da, como se presenta Y bueno, vamos a volver a ir a ver que posibilidad hay de ir aprendiendo Cada vez que uno va, aprende un poco más Y bueno, según si a los jurados les gusta lo que uno hace Eso es una competencia, o sea, no es cuestión de que les guste siempre lo que yo hago Simplemente los jurados tienen su voto y lo que ven Hay un montón de asadores y yo pienso que hay muchos mejor que uno Y el eco de tu corazón, como se vuelven las cacharpallas Y ahí le cambiaron los puntajes, el año pasado le daban más puntajes a los stands Le daban 60 puntos y 40 le daban el asado Este año cambió, este año le dan 40 puntos al stand y 60 puntos al asado Por un lado mejor porque ahí ven realmente es la fiesta del asado creollo, exacto Entonces, por un lado está bien Y la perspectiva, a mí la semana pasada me llamó el intendente Y me dijo que hay perspectiva y que vengan mucha gente a participar Es lindo porque todos tienen distintas formas de asar asado Y uno también va aprendiendo de todo lo que hacen asado Es lindo de la idea, ¿en qué disciplina vas a participar? Porque la otra vez lo hiciste a un fuego, ¿cierto? Sí, sí, y este año voy a volver a hacerlo así Porque, o sea, me gustaría hacer los dos fuegos también Pero ya fui a eso y en realidad ellos tendrían que separar un poco lo que es categoría Tendrían que hacer a la llama, a una cierta cantidad de participantes Que quiera hacer la llama, que lo haga la llama Y que lo quiera hacer a doble fuego, que lo haga doble fuego Pero, y a un solo fuego Yo para mí en realidad, en realidad el asado tendría que ser a un solo fuego, todos Pero bueno, ellos ya lo han hecho así Así que, está bien Cada uno se presenta como quiere El año pasado Mirta fue la fogonera ¿Este año va a ser lo mismo o vas a cambiar? No, no, este año voy a ir de vuelta con mi señora Sí, con la Mirta Ella va a ser la fogonera Y ya vamos un poco más tranquilo Porque el año pasado fue un viaje que yo quería ver Y al último salió de que quería participar Y esos, los nervios y todo lo que uno insume de llevarlo Porque vas al primer día, no conocés a nadie Los jurados te apuran Que sí, que más allá, hace esto, no, esto, sí Entonces bueno, este año ya un poco más tranquilo En una de esas tenemos la suerte de que queda bien Por lo menos, no digo que voy a sacar premio Pero por lo menos queda bien Porque vos viste que una competencia Todos los chicos que van a competir en distintos rubros De lo que sea, de deporte El jurado es el que le gusta o no le gusta Eso es más el gusto de la obra Porque tu voz temblando está corazón adentro de la parra Como un puñal clavado está el grito al hijo de la baguana Y el eco de tu corazón O no se vuelve a sacar El año pasado ellos arrancaron Porque la leña que habían traído era gruesa Demasiado gruesa Y los dieron permiso para prender un rato antes la del fuego Y bueno, hasta que agarró el fuego Y después ellos achicaron el horario Porque supuestamente un jurado quería almorzar más temprano Y bueno, achicaron el horario de tres horas Eran tres horas y media, achicaron a tres horas Y esa media hora yo pienso que a toda la gente Un poco le falta Porque había asados que... Está bien, en media hora había algunos que no No lo iban a terminar Pero había algunos que sí Y bueno, eso afectó un poco a todos Que nos salió lindo Entonces la gente lo lleva Y lo levanta el jurado de cada puesto Y se lo lleva a gente que tiene la misma comisión Y lo termina de asar Hasta que se sienta a comer Todo el resto del público que está